Para hallar x, primero a este lado los que tengan x, o sea 3x se queda, y los que no lo tengan al otro lado, por eso 2 se queda como estaba. Menos 10 no tiene x, por eso tiene que trasladarse, y como se traslada a este lado cambia de signo. Era menos 10, ahora va a ser más 10. Acá 12, ahora el 3, o sea el que está multiplicando siempre pasa a este lado dividiendo, o sea así abajo. 12 entre 3 es a 4, y esta es la respuesta.